Décimo Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio y Lecturas del Día Domingo 6 de Junio del 2021 Primera Lectura Lectura del Libro del Génesis Capítulo 3 Versículos del 9 al 15 Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, Serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, Entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 129 Del Señor viene la misericordia, La redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor escucha mi voz, Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, La redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, La redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, Más que el sentinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, La redención copiosa. Aguarde Israel al Señor, Como el sentinela la aurora, Porque del Señor viene la misericordia, La redención copiosa, Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, La redención copiosa. Segunda lectura Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Teniendo el mismo espíritu de fe, Según lo que está escrito, Creí, por eso hablé. También nosotros creemos, Y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, También con Jesús nos resucitará, Y nos hará estar con ustedes. Todo es para su bien. Cuantos más reciban la gracia, Mayor será el agradecimiento, Para gloria de Dios. Por eso, No nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior Se vaya deshaciendo, Nuestro interior se renueva día a día, Y una tribulación pasajera y liviana, Produce un inmenso e incalculable Tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, Sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, Lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos. Si se destruye este, Nuestro tabernáculo terreno, Tenemos un sólido edificio Construido por Dios. Una casa que no ha sido levantada Por mano de hombre, Y que tiene una duración eterna En los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 3 Versículos del 20 al 35 En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos, Y se juntó de nuevo tanta gente, Que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia, Vinieron a llevárselo, Porque decían que no estaba En sus cabales. También los escribas Que habían bajado de Jerusalén, Decían, Tiene dentro a Belzebú, Y expulsa a los demonios Con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse, Y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, No puede subsistir. Una familia dividida, No puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, Para hacerse la guerra, No puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo, Para saquear sus bienes, Si primero no lo ata. Solo así, Podrá saquear la casa. Créanme, Todo se les podrá perdonar a los hombres, Los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, No tendrá perdón jamás, Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían, Que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, Y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor, Le dijo, Mira, Tu madre y tus hermanos, Están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y, Dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, Dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, El que cumple la voluntad de Dios, Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video.